Música Esto ha sido unos días un poco difíciles, estoy agradecida de ustedes, de la prensa, pero sí me llevaron dos días, tres días para allá. Anoche llegué a las dos de la mañana aquí porque la esposa de él se puso muy mala y llamamos al 911 y después la trasladamos a la clínica con un ataque, está embarazada, mucho dolor y nos despacharon demasiado tarde. El trato de la policía. Entonces el trato, yo estaba allá desde las nueve de la mañana, mi sobrina también que me fue a llevar algo colado, vinieron aquí a la casa, abrieron la puerta, me rompieron la puerta, un cuadro que se cayó, se llevaron unos papeles de él, unos tenis, un pantalón y una franera, que hace como quince días que él lo había traído aquí, se bañó aquí porque estaba lavando el carro y de ahí se fue para su casa. Estoy muy sentida porque mi hijo, como él, yo no creo que él ha hecho esto. Y si lo hizo, ha sido bien sobornado. Y le pido al señor, que donde quiera que él esté, escuche su llamado, de que se entregue con los recursos humanos, los derechos humanos, para que va a tener la protección. Ya hablé, hablamos ya hoy con el jefe de eso en la policía, y su director de la policía, y nos dijo que él no iba a reguardarle su vida, y que iba a prohibir ya que vinieran, y hace media hora que vino dos vehículos, y fueron allá de mis sobrinos, lo encañonaron, lo esposaron, y ahora cuando llamamos a las cosas humanas, lo soltaron en felicidad. Acabamos de llegar ahora mismo, pagando un taso. O sea, que veo que me llevan forzada. Yo en ningún momento me he negado, porque a mí no me gusta lo mal hecho. Yo le he abierto mi casa, que cuando ellos quieran pueden venir, registrar, buscar, a ver qué hay aquí. Porque yo sé que él no tenía armas, ni yo ni en mi casa.